Jalapa es un lugar de cultura, constantemente vas a presenciar festivales de música, baile, pintura y hasta fotografía. Y esta bella ciudad consta de recintos aptos para poderlos disfrutar. Y es por eso que el día de hoy nos dimos a la tarea de preguntar qué evento cultural les gustaría que hubiera en esta bellísima ciudad. América, Raquel. América, ¿qué evento cultural te gustaría que se hiciera en Jalapa? Me gustaría ver exposiciones fotográficas, no sé, aquí en el parque o en cualquiera de los lugares llamativos de aquí de Jalapa, pero exposiciones fotográficas era algo que me gustaría ver. Alexis. Alexis, ¿qué evento cultural te gustaría que se hiciera aquí en Jalapa? Quizás alguna como demostración de bailes o algo así, o quizás pinturas, me gustaría mucho ver pinturas o bailes. Estamos muy seguros que habrá próximamente actividades como las que les gustaría ver, pues si hay algo que define a Jalapa es por su cultura que nunca para. Para Vuelve a la Vida, Samantha Martínez. Amigos, la verdad es que pues ahora sí nos dieron sus opiniones de qué eventos les gustaría que se realizara aquí en Jalapa. En esta ocasión ganaron lo que son el baile, la pintura y la fotografía. La verdad es que en Jalapa normalmente pues hay muchas exposiciones fotográficas, también de pintura e incluso por las calles hay pues muestras de fotográficas de varios artistas que van a poder encontrar murales, etc. Entonces aquí en Jalapa tenemos pues una constante muestra de lo que es la cultura en todos sus aspectos. ¿Qué les parece?